Hola y bienvenida a tu comunidad El Poder de la Gratitud. El día de hoy estamos en el ejercicio de agradecer la situación negativa. Agradecer lo que ante los ojos, ante mi percepción, es algo desagradable. ¿Sí? Bueno, si ves por primera vez el video, yo soy Aurelia. Esto es la séptima generación del Poder de la Gratitud. Y por 21 días estamos entrenando nuestra mente a ser agradecidos. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a agradecer esa situación negativa o esa circunstancia desagradable en algo que nos agrada y nos favorece. ¿Sí? Bueno, detrás de mí hay una autopista y por las noches a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche o de 8 a 9, hay muchos carros. Y muchos... Si yo estoy acá, podría decir, yo digo, qué bonita las luces. Sin embargo, si estoy allá y estoy yendo a un trabajo o estoy regresando a casa, mi percepción sería, oh, entonces es una situación negativa, ¿verdad? Entonces, la vida también depende de cómo tú lo ves, de qué haces en ese momento. Y en ese momento de que si tú te identificas que estás así atascada en el tráfico, inicies a agradecer. Y te pongas a agradecer reflexionando. ¿Qué tendría que hacer a diferente para que esta situación no se vuelva a repetir? ¿Qué tendrías que hacer salir más temprano? ¿Qué podrías hacer? Iniciar a agradecer y en gratitud tal vez platicar con el chofer o con la persona con quien estás viajando. O simplemente estar en silencio y disfrutar. Sé que te va a costar porque nuestra mente primitiva es nuestra mente que nos quiere proteger y nos hace que estemos tensos, que tengamos miedo, la mente reptiliana. Sin embargo, el día de hoy, sin importar si estás en el tráfico, si el día de hoy del trabajo te dijeron hasta acá ya no puedes seguir trabajando, sin importar en qué situación estás, yo te invito a que agarres nuevamente tu cuaderno de gratitud e inicias a agradecer. Haz una lista de qué estás agradecido. ¿Sí? Recuerda que si estás en el tráfico estás muy bendecido porque estás regresando a casa. Y si vas en la mañana, recuerda que tienes un trabajo, estás yendo a trabajar. Si el día de hoy te discutiste con alguien, agradezca porque has aprendido cómo trataría con la persona o qué decir y qué callar. Todas las acciones de nuestra vida nos enseñan algo. Y cómo podemos hacer eso, librarlo o soltar esas emociones que en algún momento nos atora, es agradecer. Por ello, el reto de hoy es, ante cualquier situación, inicia agradecer. ¿Sí? Entonces, coméntame, ¿te ha sido fácil, te ha sido sencillo? ¿Cómo te fue el día de hoy con este reto? Debajo de este video, házmelo saber. Y una vez más, te invito a que compartes, a que comentes, a que te unas a la comunidad para que estos 21 días entrenes a tu mente. Gracias. Está en ti cambiar la situación negativa en gratitud.